Este es un 2011 BMW 328. Este coche tiene una transmisión automática y un motor con 6 cilindros de 3.0 litros. Sus características principales incluyen luces de freno de intensidad variable, sistemas de control de tracción y de estabilidad, un todo duro retractil, ruedas de aluminio y faros de alta intensidad. Las siguientes características incluyen también configuración de memoria para las posiciones del asiento del conductor para que pueda recuperar su alineación favorita con solo pulsar un botón, asientos con ajuste eléctrico, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, salidas de aire traseras, neumáticos de alto rendimiento, tecnología de asistencia para los frenos, espejos retribisores laterales con función de memoria, limpia parabrisas con sensor de lluvia y este vehículo tiene menos de 44,000 millas. Llame hoy para saber cómo usted puede ser dueño de este automóvil impresionante.